Moscú, Rusia, la candidatura conjunta integrada por México, Estados Unidos y Canadá fue elegida para organizar el Mundial en 2026 al obtener 134 votos de las asociaciones miembro de la FIFA, que representan el 67%. La candidatura impulsada por Marruecos obtuvo 65 votos, equivalentes al 33%. El actual presidente de la FMF y el próximo, Decio de María y John de Luisa, así como el secretario general, Guillermo Cantú, acudieron en representación del país. México albergará 10 de las 80 disputas del Mundial 2026, con la propuesta de que se realicen partidos de inauguración simultáneos para que uno de ellos sea en el país. Los 210 afiliados a la FIFA acudieron al Centro de Exposiciones de Moscú. El proceso de elección se realizó por primera vez de manera pública, en la lucha de la FIFA por garantizar la transparencia tras el escándalo que hace tres años acudió al organismo. Los afiliados tuvieron 15 segundos para emitir su voto vía digital, seleccionando las opciones, si, no, abstención, para ganar se requería al menos el 50% de los votos, más uno. Un total de 203 miembros votaron ya que siete restantes no pudieron votar, incluidos los cuatro candidatos. México organizó el Mundial de 1970 y el de 1986. La Copa del Mundo de 2026 será la primera que se dispute con 48 selecciones. Quien gana hoy es el fútbol y en este espíritu le deseamos a nuestros anfitriones rusos y a los equipos que compiten la mejor de las suertes. Muchísimas gracias, dijo Carlos Cordero, presidente de US Soccer. En esta nota, Mundial 2026 Copa del Mundo México Estados Unidos Canadá.